Nosotros tenemos una reunión más tarde, ¿sí? Todos los que somos viejos acá adentro. Y ustedes no pueden estar, ¿ok? Nada más. Nada más. Sí, que reíte. ¿Reíte? No me estoy riendo, no me estoy riendo. ¿Reíte? ¿Qué? ¿Te da risa? No, no me da risa. ¿Te da risa? Ojalá pudiera actuar, podría reírme, podría ser como vos y decirte esas cosas. Ah, ojalá pudiera ser como yo. Sí, ojalá. ¿Ojalá? ¿Y como Sabri? No. No. Ojalá pudiera ser la capacidad que tenés vos para barriar así. ¿Qué capacidad? ¿Qué capacidad de barriar? Mira, yo me defiendo, bol**a. Pero yo no te hice nada. Defendidme de mí. Porque te estás metiendo con mi gente. Sí, no, no. Sí, te estás metiendo con mis compañeros, bol**a. Mientras vos puedas salir en cámara, en teta, y bailando como una gila, está todo bien. ¿Me entendés? Porque ese es tu negocio, ese es tu trabajo y eso es por lo que llegaste acá, para poder laburar. Te va a ir recontra bien, yo te lo dije. Te va a ir recontra bien, ya te tiré las cartas y ya sé quién sos. ¿Me entendés? Te la hago así de corta. Está bien, vos pensás todo eso conmí. Mirá, Florencia, yo amaría que esto afuera siga estando. Nada más, yo no le deseo de mal a nadie. No te metas con mis compañeros, nada más. No me metí nunca. No me faltas el respeto. Te la hago, corta. Nadie te faltas el respeto. No soy ninguna crota, no soy nada. No soy ninguna c***a, no. ¿Qué dijiste de mí? No dije nada de vos, jamás dije eso de vos. Sí, en este puerto se habló mierda de mí. Yo no dije nunca nada de vos. Yo ahora tengo todo el derecho. Yo nunca, 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 nunca. Yo nunca dije eso de vos. Todo el derecho. Todo el derecho. Y ¿sabés qué? Seguí agrandando, porque ni siquiera te grité, ni te escupí, ni nada. Seguí agrandando. Me la vas a pasar como hasta el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo la pasé como el c***o hace más de no sé cuánto tiempo. ¿Y yo qué te hice a vos? Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿No hablarte más? ¿Cómo es la onda? No. Es la casa de todos, ¿eh? A mí no me censura nadie. Si yo quiero, me censuro yo solita, ¿eh? ¿Y por qué yo tengo que bancarme que me digan c***a, crota? ¿Perdón? ¿Y vos cuántas cosas me dijiste a mí? Yo nunca te dije nada, Juli. Adentro de ese cuarto. Nunca te dije nada. Bueno, furia no afloja. Bienvenido, Francisco y Mechi. Hola. Buenas tardes. Te sacamos del auto, Mechi. ¿Cómo están? Ay, al fin. Al fin. Siempre yendo. Siempre en el auto. Escuchame una cosa. Escuchen. Bueno, no para. No para. Sí, es el ritmo de la casa. Me parece que ella lo marca también, cómo va funcionando la situación. Como siempre decimos, creo que es parte de su estrategia y la verdad es que le viene saliendo impecable. Eso es innegable. Claro. Maneta es jugar. Sí, totalmente. Igual, Francisco, vos que estuviste de adentro, me imagino, porque de acá afuera se ve insoportable. ¿Cómo se hace para aguantar? Creo que en la convivencia es más llevadero de lo que parece. Estás en el 7. No para. Gracias por ver el video.